eso espera el checo sigue a mi me va a llegar mi brujita y el carro mañana también ya wey es el checo yo pago no pague 25 mil dólares a la verga 25 mil dólares jajaja 5 mil pesos argentinos a la verga pero nunca no te lo digo es el que es el que es el que el que vas a pedir que esta no como así esta lo que final 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 de streamer sigan viendo contra mariana bienvenidos banda a la final de este world champion california norteamérica o mejor conocido para la banda el conti mayor marcha entre casera con la casera no hay ninguna novedad durante el top hubo novedades bastante interesantes entre ellos en el top 16 un deck hero pero que fue cepillado y que en el camino se quedaron demasiadas estrategias como muy buenas strike el giro los purelli dragoling y bueno el dragoling lo vimos aquí lo transmitimos aquí que lo mató en los dos duelos un shifter y no pudo jugar entonces pues el deck fuerte del formato eso lo domina en en este world championship qualifier de norteamérica que la verdad tío yo pensé que iba a llegar a un light un spray con combinación con un spray con full high si no estamos en la tan micro no estamos en la europa del juego pasado este fue una obscenidad algo rotisimo le rompió toda la mano y no quedó nada para el jugador bastante extraño ese duelo pero bueno tirada de danos y choque de puños para desearse suerte acaba de tirar jeremy contra Lars y pues bueno se va a poner un poquito oscuro banda no no se puso oscuro si escuchan ruido de masas es porque estamos también en estos momentos también nosotros llevando a cabo un torneo aparte aparte gran final sigan viendo contra el mariana misael benitez si eh ahí está el mariana contra sigan viendo van a van a empezar con campo campo planeta colombia al campo le tiran a nash y le dice pues triplete vamos a ver que opción elige que opción elige el mariana el mariana paso el hijo triplete para le va a setear dos y le va a decir vas para robar dos y le tiraron a nash y le tiraron a nash ese jeremy traía todo el odio eh todo el odio que trae el jeremy la aventaron a nash al planeta no al planeta vodca y nada mas necesitamos resultados pasame la llavecita del baño por favor ya te dieron mijo folio ah estuvo bueno estuvo chido estuvo chido así juegas más la vuelta juegas más o sea se nos olvide quitar las fracas empieza jeremy con más combo van a activar la vir la vir ya en el campo eso está peligroso ya clavaron una impermanence van a hacer special de la vir esto se está poniendo fuerte para para sigan viendo sigan viendo yo siento que va a ganar jeremy es uno de los favoritos mientras el mariana lars la tiene pesada se le está complicando a ver si no vuelve a aplicar la magia negra el jeremy tóper serón si wey eh desde aquí yo ya estoy viendo mano negra otra impermanence doble impermanence conectada de parte de lars parece que siento que brickeo lars eh siento que el brickeo es intenso en el eh en el mariana andy morson black magicians eres tu no 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 eso es otra estamos hablando de otra magia negra una magia donde sale la película esta de chucky wey de ese tipo de magia para los que vieron la película saben estas diciendo que una simple ash al planeta detuvo a lars wey es que tambien ya lo estan golpeando a lars de manera increible a ver pega 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 pegazos todos todos le estan dando durisimo que te pareció el canal? bien estuvo interesante haz algo maldita sea toretto primero la familia dice bro y se viene todo maldita y se viene todo maldita si en el formato pues es lo que le digo nos avisaron wey armé mas rapido yo wey es que yo se quiera al formato asi no ya le entro todo mi andy morrison eh todo le esta entrando al mariana eh pobre del mariana a ver si no le habla a la river para pedirle paro es que el jeremy esta bien pesadito wey es que si tiene buen juego jeremy van a activar col de la prosperidad le muestran 6 van a rascar 6 para la prosperidad vamos a ver que se queda el jeremy ya le muestra 1,2,3,4,5,6 le dice a ver espérate 4,5 y hasta hay un tambien trae el hoyo negro el jeremy era de suponerse vamos a ver con que se queda vamos a ver con que se queda el jeremy pensando la jugada eh la tiene complicada vamos a ver vamos a ver yo digo que se tendra que quedar con el con el terra ahi esta no 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 eligio al al terror garra es que era el planeta colombia con el que se quedo o fue la castiosis ah parece a castiosis se parece son muy parecidas se parece a castiosis será el verdadero negro del whatsapp bitcoin manuel martinez no mames si es el planeta si era la mejor opción de la planeta yo pensé que era castiosis y ahí donde puede agregar al terror garra si es que lo quiere bajar ya paso batalla y lo dejaron con 1600 si en puntos de vida 1600 para mariana sigan viendo 8000 congredios sigan viendo sigan viendo esta buenisimo el duelo eh ojalá y pierda el Shakira segundo ribera tengo tengo estamos en la final del del Conti de Norteamérica esta es la final así que se está enfrentando Jeremy M contra Lars Lars con 1600 puntos de vida y estamos en el turno de Lars Lars que le da un aire a Mariana le decimos el Mariana de cariño contra Jeremy que le da un aire ligero sigan viendo Ramiro Mercado saluditos paso paso a Battle Face 2 no mames Miguel Pérez Andy Morrison no digan mamá a él le van a dejar para burnearlo así que tiene 3 3 intentos 3 activaciones de cartas ahí vamos con la primera normal va 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 a declarar ataque efecto para removerlo boca abajo fue especial es el Fenrir efecto para removerlo como resolvió lo van a hacer enemy control préstame préstame tu monstruo pega Fenrir peter gómez Lars ve preparando la dona Kate bala de chocolate a ver y sigan viendo estamos estamos en fase de batalla ya de Lars de Lars si logró limpiar el campo con un con un féril y un enemy control estrategia estrategia de Lars Tech enemy control las cartas viejitas lo decíamos hace un momento como brilla en su momento común en la ronda anterior y ahora enemy controller ahí está la Tech ya lo marcó la transmisión haciendo el jale quitándose el campo se quitó el campo increíble y ahora está pensando que puede dejar ahora tiene que quitarse ese Fenrir porque si se lo regresa se puede acabar sería todo para Lars si sería todo para Lars tiene que buscar la forma de que ese Fenrir nunca regrese que se haga material de exil con Jeremy si un folio para el jugador Shakira Julio Cruz fútbol parece que Lars está en problemas no si añade dice si castiosis te dice paro va no ya se quitó ese ese Fenrir ya puede estar más tranquilo ahora vamos a ver la preocupación de parte de Jeremy vamos a ver que puede hacer Jeremy todavía tiene ahí una una VIR que si Lars no se quita la VIR también lo pueden derrotar Andy Morrison enemy controller a la alza si wey van a empezar a subir a incrementarse los enemy controller de 5 pesos increíble van a subir a 10 ha sido una carta muy chida la enemy controller pero mucha gente termina por por no confiar en ella y por eso es muy poco jugada es cierto que el virus volvió a ser de las suyas no si lo vimos en vivo wey fue brutal le tumbó toda la mano 5 cartas de la mano le quitó el virus y solo extendió la mano para decir gracias por la violada que me acabas de dar padre demasiado regreso a esta dejando sus campos en estos momentos el buen Lars me perdí un momento banda porque estoy atendiendo aquí a los chicos y me estoy perdiendo de un tremendo duelazo al parecer Omar Mesa ya quiero mi tercio de anime controller si ahí tengo en 100 de hecho en la semifinal pasada Lars gana con los anime controller wey y se fue un mirror match también contra Shakira y 100 como un revividor el penril revividor el penril le está devolviendo la vamos a ver que va a convocar va a convocar efecto para chingarse la vida a huevo eso era importantísimo no la vid efecto de de a disquet para acoplarse uno dice este es tuyo no me lo quiero llevar yo no tengo la mano negra pensando seriamente en su jugada Lars está jugando muy bien Lars anime controller rifando tío reviven reviven más bien convocan de los removidos efecto para agregar magia le dice no es ese logro para agregar trampa le dicen que si saludo tío hazme mil hijos saludos desde San Luis Alexis Colunga que onda mi Alexis como estas un fuerte abrazo para ti para toda la yugibanda de San Luis ahí le va un besote bien tronado en el medio chimuelo va por la trampa en estos momentos a partir jugadores de Jero tiempo pásale pásale hijo ya vamos maldita sea ese Lars está jugando increíblemente bien turno para Jeremy cinco mil quinientos puntos de vida para Jeremy mil seiscientos puntos de vida para Lars Lars ha dejado una buena jugada Jeremy en problemas se viene especial especial le dice que si le dice que si le dice que si tiene que quitarse ese alis que antes de que haga daño van a agregar la vir el mariano sacando el power que le heredé la le heredó la river Michel Benitez si ya dejé mi lie Axel Antonio gracias van de emergencia para el virus no mames lo acaba de volver a hacer aguanteles poquito bandita con la con la ok le da turno a alars eh gotka la vida la 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 urbana la segundo lugar este el y tercer lugar Cristobal, los demás jugadores favor de tirar dado este no puede ser el de Ironman tío, hoy no, hasta la siguiente semana te digo, tío, no me haga eso por favor, la siguiente semana es el de Ironman hoy fue la probadita, fue la probadita, fue la probadita sigamos viendo, sigan viendo, sigan viendo sigan viendo, Jeremy ya sacó su Aris Kett, Aris Kett al campo vamos a ver qué hace Jeremy, mames ya tiene un chingo de materiales al Aris Kett, yo siento que puede clavar efecto para remover y luego dejar y ya nada más pégale Jeremy, Jeremy saca tus manos, ya nada más pégale la premiación, la rara güey mira, Jeremy está haciéndose loco con las cartas, de quién son estas cartas, dice Jeremy esta se parece más a la mía, si pega se muere, si ya gana, gana el primero Jeremy y siento que Jeremy, con esos vídeos siento que Jeremy puede ser peligroso solo falta que les salgan, Jeremy gana el primero Jorge Barrera lo dejó viendo negro ese Jeremy sigan viendo, no mames güey, está buenísima, estamos a nada de conocer al siguiente representante para el campeonato mundial en Japón 5 y 6 de agosto en Japón, vamos a estar transmitiendo en vivo haciendo transmisiones en vivo desde Japón para todos ustedes llevándoles la mejor transmisión solo por hashtag la casa del duelo le glaciaron a Donald, Mariana, si bueno mames, pobre Lars le llenaron de chocolate el churro, Michel Benítez van al virus, Carlos, cállate Carlos Coli cállate, te odio, maldita sea, no va a haber van de nada segundo Rivera, se le puso negra la cosa a Lars, no mames si, se le puso negra a poco de conocer el finalista, vamos a ver que va a hacer el Lars Omar Mesa, relleno de chocolate vamos Jeremy, ya gana de maldita sea están haciendo side deck mientras mientras el camarógrafo da vueltas por todo el set ya siéntate camarógrafo, maldita sea, mira nomás otra pinche vuelta, me vas a marear de tanta pinche vuelta mientras el juez, los jueces revisando que todo vaya en orden ahí vemos a Lars, Jeremy también se alcanza a ver, un poco pero se alcanza a ver ahí está, ahí está, ahora si se ve bien Jeremy tío, te lo deciré al japonés, o hablaré diciendo ya mete culasai, ya mete culasai, bien Cristian Acosta, ese Jeremy me recuerda al tío Pelos ah caray folio, sigan viendo Alejandro Racón folio Julio César Martínez, si gana Jeremy representa gabachamente a gabacholandia o a Lata pinche, pinche Mariana se ve muy flaco el Jeremy pinche camarógrafo, pinche que está grabando en unos 15 años no mames camarógrafo, siéntate maldita sea deja de estar dando vueltas deja de estar grabando a la señora cuando está comiendo maldita sea Enrique Quiroz, un folio para Jorge Lubiano ya, ya nos vamos a ir al segundo duelo segundo duelo, el Mariana concentrado el Mariana parece que tiene concentración al 100 mientras Jeremy le dice no hay pedo mijo irán voy a partir en tres y sigan viendo un folio para mi rucaleta de Jorge Montes de Oca folio somos más de 170 en el chat recuerda compartir, suscribirte, comentar y dejar tu poderosísimo like ya wey, si quieres sigan viendo pues no, no wey folio porfa, Jorge Gutiérrez Lubiano folio game 2, juego 2, vamonos al juego 2 y aquí conoceremos o probablemente, muy seguramente vamos a conocer al que será el mundial y nuevamente dejaron abrir a Jeremy está cometiendo el mismo error que el juego pasado cometió el jugador Shakira van a activar POT, le van a buscar el virus, maldita sea, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, no salió vamos a ver con cual se queda, va a revisar su mano saludos desde Cozumel es un castillo maldita sea, porque lo dejaron iniciar, parece que la test de los Shakira es dejar iniciar a su, en un mirror match, a su rival ya que parece que tienen quieren, quieren tener cierta ventaja con eso ya revisaron, parece que Jeremy sonríe le dice algo ahí, le dice nada, voy por Special Effect le dice ok, dale le dio turno a Jeremy Segundo Rivera si le dio turno, no veo sale wey, gracias por venir la siguiente semana también nos vemos bueno, si pueden venir la siguiente semana va a ser el otro tengo algo oscuro entre las manos Miguel Pérez, por eso sonríe el maldito Jeremy vale wey, se cuidan ese pinche Jeremy jugando bien eso me huele a Evelyn Mach Segundo Rivera, alcanzamos a ver poquito la mano si alcanzamos a ver poquito la mano el problema que puede clavarle el virus, no alcanzo a ver la mano de Jeremy, si trae virus, no mames wey lo va a ser pedazos míralo, si lo trae, ya lo vieron ya vieron el virus de Jeremy trae el virus en mano Jeremy va a aplicar la misma va a ser el mismo virus ojo ahí voy llegando, va llegando su lodo puercas José S somos más de 200 en el chat y todos vamos a ver como el virus va a ser pedazos a Lars aunque Lars no tiene demasiadas magias tiene una trampa y varios monos vamos a ver ya todo si tiene como tres magias wey lo va a ser pedazo le va a romper el chicloso Mariana sal de ahí te van a hacer pedazos por Dios santo el futuro del Mariana se ve negro Jorge Barrera Juan Carlos peínate tío pelos gracias, gracias le van a bloquear zona le van a hacer un chamaco a Lars y hasta nietos le van a dejar va a activar la magia negra Topper Cerón F por Lars segundo Rivera ya estamos pronosticando la caída del Mariana Jeremy le va a hacer virus es muy seguro y no lo dudo ni tantito voy llegando y ya se viene la violencia Antonio Cardoso corre esponja corre Mariana Jeremy Jeremy trae virus en mano ya lo seteó le va a dar turno le va a decir magias Jeremy le va a hacer virus ojo aquí maldita sea esto se va a acabar rápido roba cartas roba magia marca fase virus virus y le dice ya sabes padrino magias Lars dice maldita sea te odio Jeremy te odio le va a mostrar todo el odio a ver que wey le va a hacer Colmix Cyclone Colmix Cyclone a esa paga mil ok le dice otra o que a ver si va y le va a mostrar la mano pero tiene unicornio no es Fenril tiene Fenril tiene Fenril y una Imperman tiene Fenril y una Imperman no se si pueda jugar se rinde no no se rinde yo pensé que se había rendido cuando obtendió la de esta no disculpe y vete maldita sea disculpate y vete maldita sea producción producción pásenle la vaselina Lars no lo puedo creer Lars está que no la cree dice maldita sea esto solo pasaba en Europa segundo Rivera tiene un Fenril puede jugar el Jeremy le dijo ponte en cuatro y dime que me amas y le dio a un libro del eclipse banda le dio un libro del eclipse se viene especial efecto le dice que si no hay nada no hay nada no hay nada en este momento wey el Fenril le puede dar vida en estos momentos a Lars le puede dar un poco de respiración revisa cementerio hermano tienes puras magias tiene que ir porque el que hace normal para hacer para hacer una jugada se va por unicornio no lo va a poder bajar solo hay una solo hay una jugada para él el el es el único que puede jugar parece que si es el es el único que podía ir no hay más se rumora que si le activas otro virus se vuelve a enderezar efecto llega especial efecto para lanzar el cementerio revisa su extra vamos a ver que chingas hace Lars Jeremy suelta lo que lo lastimas maldito violador a gusto gratis flores saluditos está nervioso está nervioso el Jeremy porque no se rindió si está nervioso si lo veo ira si si tiene una carta en mano si es una vir es una vir es combo completo con una vir perfecto Eduardo Silva póngale falda a Lars y que baile maldita sea pues bueno dentro de lo que cabe a la activación de ese virus tener a Henry le da un poquito de respiración porque de lo contrario que hubiesen sido puras magias otras trampas se acababa se acababa en ese momento Big Ray gran ojo efecto para parece que le va a sacar el Zeus porque lo cambió en ataque va a pegar le va a hacer cero va a entrar Zeus al campo y llega el Zeus con un garrotazo para limpiar el campo el Lars le van a poner el audio del niño abortado llega Zeus encima de el el gran ojo no le hace va a marcar fases para poder clavar efecto y ya pusieron en cuatro a Jeremy ese pinche Zeus me lo está poniendo contra la pared contra la pared ese pinche Zeus lo está y bajaron al Henry entonces hay dos una dos tres interrupciones por parte de Lars que es el Zeus la al Henry y la impermanent seteada entonces ya clavo la primera interrupción de convocar va por Darkhold Darkhold y mira la cara de Lars dice no mames no maldita sea ese pinche Lars Darkhold era un Darkhold y tiene la impermanent en la misma zona que la que el Darkhold pero no hay monstruo para negar para que se pueda activar la impermanent quiere negarle la quiere negar a sus propios monstruos no puede ser posible las cartas viejita va a activar efecto para salvar van a ser special efecto impermanent es lo único que hay se viene con la Vir en mano ahí está la Vir una Vir seteada efecto Vir revivo efecto para añadir el Ars se está agarrando la cabeza tiene nada no está defendiendo nada nadie setea un Darkhold maldita sea el Jeremy no sé por qué se teó un Darkhold y una pinche Vir hasta torció la cara no puedo tener el estilo es el viejo Jenkins Alex Barrientos no esto esto está sacando del anime Antonio Cardoso ya valió barriga señor verdura tengo tercia de Darkhold en 200 común común revividor el Penry revividor el Dios le está dando poderes Miguel Penry no para mí que hubo mano negro es que como como Jeremy saca saca el hoyo negro y dice sigan viendo colocado boca abajo se la compraba que estuviera en su mano todo el tiempo pero no no puede ser posible banda vamos a ver cómo termina esto ya al parecer ha sido todo para Lars Lars solo está mirando en su cara dice cómo 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 le están bailando mira la cara de Lars se le enchueca cada vez más a ver si no le habla a la rivers setear el Darkhold es de verdaderos hombres si cabrón yo no lo hubiera seteado güey si güey o sea el Lars aquí nuestro compañero Sam pregunta en su mente por qué seteó el Darkhold güey nos está preguntando por qué está perdiendo dice se acabó creo creo que se se acabó aquí se acabará aquí tío se acabará van a entrar a batalla le pegan se va para el río se va para el río le pegan esta zona la zona se quita del bloqueo mi hijo no hizo tanto daño parece que parece que la disquera la verga la disquera ese no lo quiero ver ahora sí ándate agachado Lars que no te va a pasar nada segundo Rivera saludos para mi amigo Llorón Edu Human suelta que me lastimas no me lo están Memphis 2 Memphis 2 le están haciendo daño brutal le dejan un flare y lo van a burnear le van a dejar un Red Ice Slayer Dragon y lo va a burnear y le da la mano le da la mano gana Jeremy gana Jeremy Jeremy se lleva las manos a la cara está llorando Jeremy se va a ir al mundial Jeremy ahí vemos la reacción de Jeremy está llorando de la emoción no lo puedo creer en estos momentos Jeremy dice seguí bien los consejos de noches de taller en setear el Darkhold vámonos vámonos de aquí gana Jeremy en un tremendo juegazo contra contra Lars se acaba el duelito del día de hoy banda espero les haya gustado el cotorreo espero que me hayan dejado su like yo los dejo y los veo Lars Lars te fuiste al río con un con un virus y con un Darkhold seteado adiós adiós banda los quiero mucho y y y y y y y y Gracias.